Ah, ok, 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 esta fue la pareja número 12, 12, 12, 12, la máscara y Normita versus la pareja de... La Melisa y el Chele, pase por favor Melisa y Chele, pase, ok, hagan de cuenta el caso que el Chele aquí está porque hubiera sido poste nomás. Va, entonces, ajá, entonces, mientras los jueces hacen sumas, multiplicaciones, divisiones, divisiones y el exponente raíz cuadrada, vamos a ver, Norma y Máscara. Ah, se ve que están un poco cansaditos. Bastante. Van a ir al baño. Este viene preparado con todo hoy. Ah, Melisa. ¿Qué pasó? ¿Qué se sintió bailar sola sin pareja? Bien, porque ella se le gustan bailar sola. Ah, le gusta bailar más sola, más en TikTok va a ser. Eso es lo que le encanta a ella. Bueno, vaya, entonces, vamos a ver, por una situación de emergencia, la pareja de Melisa tuvo que abandonarla para esta ronda, tal vez para segunda está, si es que pasa, y si no, pues, gracias por participar. Eso depende de los jueces. ¿Jueces, estamos listos? Sí, estamos listos. Bueno, entonces, vamos a comenzar con Pop. Pop, ¿cómo la vio usted? Acérquense más, por favor. Participantes. Otra vez, reñido. Reñido, ok. Y no hubiera estado tan reñido si hubiera estado chévere. Ajá, le hubiera hecho estorbo. Ajá, y entonces tuve que cambiar lo del filler. Ok. Entonces, para Melisa, el filler de ocho. La coordinación es de nueve, adaptación de nueve, actitud de nueve, usuario de ocho, y creatividad de siete. Ok. Total de puntos de cincuenta, nota final de ocho punto tres. Oh, ocho punto tres, Melisa, todo cambiado. Ocho punto tres. Vamos a ver, Joceline, ¿usted cómo la vio? Ah, falta una para mí. El de la máscara. Ah, cierto, falta la máscara, ajá. Y para esas dos, que es enorme, y la máscara de Chocono, sería ocho en desfiles, ocho en coordinación, ocho en adaptación, nueve en actitud, nueve en vestuario, nueve en creatividad. Así que, por un melito, se lleva cincuenta y un puntos. Uno más. Sí, y ocho punto cinco sería la nota final. Ok, ocho punto tres versus ocho punto cinco. Vamos a ver, Joceline, ¿cómo la vio usted? La melisa en desfiles, sería nueve, coordinación, diez, adaptación, diez, actitud, nueve, vestuario, nueve, creatividad, ocho, total de puntos, cincuenta y cinco, nota final, nueve punto uno. Uy, la nueve punto uno para la melisa. ¡Muela! Ok, ¿qué tal la máscara y la norma? Para mi tía Norma y Kevin, el desfile es nueve, coordinación siete, adaptación ocho, actitud ocho, vestuario nueve, creatividad diez, total de puntos, cincuenta y uno, nota final, ocho punto cinco. Ocho punto cinco para la máscara. Ok, Alejandro, ¿cómo la vio usted? Pues uno, melisa tuvo bastante ventaja, que bailó bien, y ellos en una nota les ayudó que fue en el desfile. Oh, sí, 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 venían muy presentables los dos. Melisa y el chévere pues en el desfile pues tuvieron siete porque no estuvieron... No se coordinaron, no sé, no venían iguales con la misma idea. En coordinación, ella tuvo nueve, adaptación nueve, actitud nueve, el vestuario diez y la creatividad nueve, sumando cincuenta y tres puntos y nota final ocho punto ocho. Ocho punto ocho, qué buena. Norma y Kevin, para mí creo que fueron los mejores vestidos de toda noche. Sí, 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 tuvieron un diez, un coordinación, un siete, siento como que lo de ellos fue como, estaría mejor como punto artístico. Ajá, ajá. En adaptación ocho, actitud nueve, vestuario nueve y la creatividad de Kevin pues estuvo bien, un diez, haciendo total de punto cincuenta y tres y ocho punto ocho nota final igual que Melisa. Buena, empate para este juez, vaya. Esto se está poniendo, así como dijo el pop, muy, pero muy apretado. Apretado, apretadísimo. Así, vaya. Ajá, Gordomelo, ¿cómo usted la vio, Gordomelo? Bueno, para mi entender, para que veas el impacto del Chele cuando participaron, solo cuando el Chele estuvo la pegaron ahí. ¿Te bajó puntos? Le bajó puntos porque en la pasarela el Chele la traía cargando como que era la hija, ahí salieron. Es que pensó que era la Corina, creo yo. Ajá, cabal. Entonces ahí le dimos un siete en la pasarela porque ahí estuvieron mal, pero en el baile te felicito, porque a pesar de que... Espera, sus fuertes. No sabían lo que iban a bailar, ajá, no es tu fuerte, pero subiste casi para mi entender. Pero póngale en el reggaetón a estas niñas, ajá, ay, ay, ay. Se descalabra toda, pero en la coordinación de tu baile con el ritmo de la música, tuviste un diez, ¿sabes entender? Te adaptaste bien a la canción, los pasos que hacías, tuviste otro diez en la actitud, cómo te sonreías mientras estabas bailando. Otro diez en el vestuario, tuviste un nueve en entender y en la creatividad, diez. Me gustó mucho. ¡Wow! Qué buena puntuación. Para una puntuación de cincuenta y seis y un promedio de nueve punto tres. ¡Vuela! Nueve punto tres para Melisa. ¡Wow! Así que en el baile casi perfecto, vos. Solo cuando el Chele apareció, ahí la regó. Ahí la regó. Ahí la regó. Vale, en el caso de Norma y Kevin, yo sinceramente los felicito. A mí me encantó. Disfruté la pasarela, cómo venían bien vestiditos. Kevin como un caballero, con Norma. Yo les doy un diez en la pasarela. En la coordinación les doy un nueve. En la adaptación del personaje y el baile les doy un nueve. En la actitud les doy un diez. En el vestuario, otro diez. Y en la creatividad, otro diez. Son para un total de cincuenta y ocho puntos y un promedio de nueve punto seis. Casi, 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 casi perfecto. Nueve punto seis de diez. Si lo aproximamos, es un diez. Pero como acá, cuentan también la centésima, porque eso es lo que está definiendo. Lo que está definiendo, quién pasa y quién se queda. Así que esto se puso apretadísimo. La Norma versus la Melisa. La Máscara versus el Chele, que está por aquí como poste, no más. Ok, vamos a ver. Ahí mientras sacan los totales para ver cómo queda esto y quién pasa la siguiente ronda. Rogale, porque si pasas, rogale que no venga Chele, definitivamente. Definitivamente. Si no, alguien comía su camisa celeste y de ahí no pasa, de ahí no pasa, hija. Así que, vamos a ver. Ya tenemos los totales. Ok. Esto está muy apretado. Apretado significa que está socado. ¿Cómo se soca, Kevin? ¿Cómo se soca? Miren, miren, así está socado. Así. Así le está haciendo el juite. El juite, juite, juite. Vaya. Gracias que el Chele no apareció en esta ronda, porque tuvo que irse. A la pobre Melisa le tocó bailar ella solita. Sola, sola, sola. Estaba triste, estaba decepcionada. Hasta los zapatos se habían quitado las niñas. Estaba como, ¿y ahora quién me podrá defender? Ella pensó que le habían hecho lo que a Choco le hicieron. Ah, la que a ver, la Jessica, que le dio el tirado. No, pero ella pensó. Sí, sí, ajá, pensó. Y al final, al final Choco no es a veces. Ajá, ajá, sí, le favoreció, ¿verdad? Es cierto. Así que, Melisa, lamento decirle, lamento decirle que su nota... ¿Ah? ¿Qué? Perdí. No va a pasar. Hija, hasta que diga la nota, vas a ver si va a pasar o no va a pasar. Déjeme decirle, Melisa, que su nota final es muy buena. Sí, es buena, porque esa nota es buenísima. Es casi, casi, casi nueve. Imagínese, casi nueve. Buenísima. Si así fuera en la escuela, hija, ya fuera a séptimo grado, pero no a segundo. Vaya, entonces, Melisa, con una puntuación de un, nada despreciable, ocho punto ochenta ocho. Ocho punto ochenta ocho. Ocho punto ochenta ocho. Pero, lastimosamente, se enfrentó a una pareja muy fuerte. Chocoyo, que en la ronda pasada de bailes, llegó a la final y ganó la final, si no me equivoco, con la Alejandra. Que en esa ocasión, la Alejandra vino con toda la actitud del mundo y, bueno, que reemplazó a la Jéssica porque la Jéssica lo había dejado tirado, así como el Che le dejó tirado a la hora, a la Melisa. Pero, lamentablemente, Kevin y la Norma venían con toda la actitud del mundo desde que hicimos la pasarela. Era, como dijo el Gordomelo, la pareja mejor vestida. Los que más se preocuparon por dar la cara por la chica y los chicos del 4K, viniendo así como que era una noche de gala. Así, elegancia, ese interés le pusieron ellos. Así que, Melisa, déjeme decirle que, lamentablemente, en el otro video le digo, permítame, permítame que ya regresamos, ¿no? Calmada, calmada, calmada.